¡Feliz día a todos los periodistas y gracias por seguir su vocación! El anfitrión de la semana esta vez fue la directora de CNC Noticias quien abrió las puertas de su casa para recibir a Zona Rosa. El anfitrión de la semana nos trae una mujer excepcional. En celebración del día, el periodista Sugei Patiño, directora de CNC Noticias, abrió las puertas de su casa para que le chismoseáramos hasta el último rincón. Tecnóloga en la Administración de Empresas, pero confiesa que andaba un poquito enredada con su vocación. Muy bien, por acá veo micrófonos, RCN, televisión. Sí, es la colección de logos de RCN, desde el más viejito cuando empecé en el 2014, el que hubo reciente, los que han pasado, que se les cae en la letra. Esto ya está conservadito. Cuando trabajé en Bogotá trabajé en Enlace Colombia, el canal cristiano de televisión. Tecnóloga en la Administración de Empresas, pero confiesa que andaba un poquito enredada con su vocación y logró entender que lo suyo era ejercer la labor más bonita del mundo, el periodismo. Dirigió la Huasca FM y aunque no le pegaba mucho al guarito, se disfrutó su paso por ahí. Si la llamaran de Masterchef, mmm, no, 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 flojita para la cocina. Yo siempre le he dicho a la gente cuando la entrevistan que esto es delicioso, esto es para gozárselo, que uno, eh, poder salir por medio de comunicación, eso es un privilegio. Entonces, a mí me gusta estar no solamente detrás, sino también adelante. Uy. Por dios, señorita, ¿qué son esos comentarios? Mejor continuemos, ¿cómo fue esa primera vez? Estaba en el colegio, gimnasio El Pacífico, donde estoy regresada, mucho honor. En el gimnasio El Pacífico, mmm, una vez pasaron por los salones, yo estaba en décimo, y dijeron que quién quería hacer una nota para el periódico. Entonces yo dije, yo, siempre me ha gustado la lectura desde mi chiquita, entonces yo dije, yo, yo quiero leer. Ya, yo quiero escribir. Entonces me dijeron, listo, ¿qué vas a escribir? Yo dije, voy a escribir algo sobre la juventud. Me dijeron, hágale. Escribí un tema sobre la juventud que se llamaba, recuerdo que llamaba Juventud el desafío de una época. Y empecé a escribir todos los retos a los que tenía que enfrentarse un joven. Y fue una situación que me generó una gran admiración entre mis compañeros de salón, entre los profesores. Les gustó mucho. Eso fue como de página y media. Dijeron, uy, la periodista del salón. A mí nunca me ha pasado por la cabeza el periodismo. Pero me empezó a gustar eso que me dijeran periodista y periodista. Y yo, bueno, periodista. Luego me volví jefe de prensa del evento deportivo Interclases del colegio. Y finalmente, Rubén Darío Benítez, que hoy en día es el personero. En esa época trabajaba en los dueños del balón de RCN. Y me hizo una entrevista y me dijo que por qué no trabajaba con ellos. Y me metí a la radio, me metí a los medios y vea, ¿ya dónde vamos? Confiesa que entrevistar niños es el mayor de los retos, puesto que su espontaneidad siempre la sorprende. Sin embargo, el oficio periodístico también trae consigo momentos crudos. Una vez que entrevisté al jefe de los paramilitares, cuando recién llegó al valle, me dio mucho susto, me dio mucho miedo. ¿Quién era el jefe de los paramilitares? En esa época se llamaba Alia Román. Eso sí me dio mucho miedo. Eso sí, me dio miedo físico subir a la montaña, verle ellos cómo iban llegando a las montañas de Tuluá, saludarlo, entrevistarlo. ¿A la gente ha pasado así un susto fuerte durante la carrera? Sí, claro. ¿Qué ha pasado? En esa misma época yo vivía con muchos nervios. Tristemente vimos matar a un campesino, pues a lo lejos, ¿no? Nosotros estábamos, como decir algo, estaba aquí haciendo una presentación en cámara y por eso en un fusilazo y fue cayendo el campesino, luego nos tocó pasar con el carro por ahí. Fue algo muy triste, fue algo muy doloroso que me marcó muchísimo. Esta mujer que ejerce el cuarto poder ha entrevistado grandes personalidades, como el escenador Álvaro Uribe Vélez, Tito Rojas y el recordado Jairo Varela. Fue el primer susto porque me mandó 90 minutos, yo fui corresponsal de 90 minutos y fue como lo primero grande que hice en televisión, después de Teluro. Y entonces, claro, él estaba recién salido de la cárcel y en ese momento iba para el Señor de los Milagros, o venía, no sé, de la Basílica del Señor de los Milagros, entonces a nadie se le podía acercar. Yo me la metí y yo empecé a preguntarle, maestro, ¿cómo se siente? En libertad, no sé qué. Y él me miraba así como, ¿esta quién es? pero me empezó a contestar. Entonces, para mí fue mucho sustico, claro, hacer la entrevista que fue en Buga, recuerdo, saliendo de la Basílica del Señor de los Milagros. María Suhey Patiño, fashionista y amante a los colores, una adolescencia bastante difícil donde los complejos la hacían dudar de continuar con su trabajo en la televisión. Con los años logró superar todos los obstáculos. Y algo que muchos desconocen es su relación que tiene con el Todopoderoso. Y algo que he aprendido en estos últimos meses, que he pasado una etapa de mi vida un poco fuerte, es que Dios no nos deja solos nunca. Tú puedes irte de Él, puedes alejarte de Dios, pero Dios nunca se aleja de ti. Entonces, por más que nosotros nos alejemos, si tú crees en Él y confías en Él y crees en su palabra, Él está ahí. Entonces, Dios no nos ve a nosotros como nosotros nos vemos. Mucha gente dirá, por eso mucha gente dice, uy, pero ese man cómo es, y mire cómo le da Dios. Bueno, Dios tiene misericordia, porque Dios es amor. Eso es lo que yo he aprendido en todo este tiempo. Lo único que he aprendido es que Dios es amor y que Dios ama incondicionalmente. Su acercamiento a Dios ha traído consigo presencias extrañas, pero siempre busca mantener la relación con Él. Evitaría en lo posible entablar conversación con asesinos. Y entre sus grandes aspiraciones es entrar a CNN. Me gustaría emprender a Simón Bolívar. Es el sueño de todos los periodistas. O sea, todos, el que diga que no es mentiroso. Todos nos gustaría algún día, o por lo menos un premio Alfonso Bonilla Aragón, pues que está más riquita. Pero un premio que te destaque. Pero más que por un trabajo periodístico, es por la labor que uno desarrolle en beneficio de una comunidad. Que sea porque se reflejó ese trabajo en beneficio de una comunidad o de alguien. Sujei Patiño representa a la mujer fuerte, emprendedora, que ve la vida con ojos de amor. Y aunque al final me tocó lavar los platos, fue una excelente anfitriona de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!